...sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entre el que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pastor, que viene a escribir. Amén. De mi palabra. De mi compañía norte. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias. Gracias. Muy bien, seguimos con este culto de acción de gracias. Y creo que todos nosotros tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Más allá de todas las cosas que normalmente no agradecemos, por el aire, por el aire, por la comida, por el vestido, por tener una cama donde reposar, por tener un plato de comida cada día que nos sentamos a nuestra mesa, hay mucho por qué darle gracias a Dios. Hay mucho por qué realmente rendirse ante la evidencia de que hay un Dios en el cielo. Hace 27 años, cuando yo recién conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, me quedó impactado esto. Hay un versículo en el libro de Mateo que dice, de que no, por qué te afanas, por qué os afanáis, por vuestra vida, por el cuerpo o por el vestido. Considerad, dice, las aves de los cielos, ¿no? Que Dios les da su comida. ¿Qué tiene que hacer una avesita para que Dios les dé su comida? Levantarse muy temprano, unos cuantos cánticos a Dios, pío, pío, y el Señor les suelta la comida. Pero nunca en el nido, siempre hay que salir a trabajar. ¿Verdad? Y es que darle gracias a Dios. Los invito a ponernos de pie para, a través de una alabanza, antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios, poder darle gracias a nuestro cárnico y abrir nuestros corazones para la semilla que hace sembrar esta noche.